Música Estamos ya aquí de nuevo, va a empezar la segunda parte del encuentro Estamos repasando un poquillo las estadísticas en este medio tiempo La primera parte ha habido igualdad en golpes, seis golpes a favor de... Sí, seis golpes realizados por CRM, seis golpes realizados por Marbella Pero uno de ellos ha sido sancionado con amarilla Respecto a la Melés, cuatro a favor de CRM, dos de Marbella Respecto a la Tuch, cinco a favor de CRM, que hemos fallado dos Y diez a favor de Marbella Y respecto a la puntuación, tenemos dos transformaciones de golpes A favor de transformadas por Emiliano Y una transformación de ensayos Dos ensayos para Málaga y cero para Marbella Que solamente tiene tres puntos de una transformación Así que el resultado, como ya sabéis, 18-3 Como ya sabéis, si se diese este final del partido, Málaga no obtendría bonus Sería simplemente cuatro puntos para Málaga Así que vamos a ver qué nos depara la segunda parte Y saca de centro Málaga Empieza el partido Muy bien, Marbella agarrándola Málaga a la presión, vuelve a patear Marbella Balón, bota, dejamos que bote Y la recupera Marbella Es placado De nuevo va el choque Marbella Pero es parado muy bien por Málaga De nuevo balón para Marbella Así que con la posesión Cambian de lado el juego El siete se va No es placado Se va No es placado Es placado en nuestra 22 Muy bien Marbella en estos primeros instantes Se ve que han salido enchufados La levantan del rack La tiene Málaga Y pita Golpe a favor de Málaga Por retenido Nos han llegado mensajes Comentándonos de que De que tenemos aficionados Que aún no conocen bien las reglas Por lo cual Antonio Se ha explicado un poquito El reglamento de rugby En este golpe Teníamos Tenía el balón Bueno Seguimos explicando el golpe anterior Cuando decimos retenido Es que el jugador que ha ido al suelo No ha liberado el balón Por lo que Eso ha sancionado con golpe Debería haber liberado el balón En el momento de caer al suelo Y se ha robado el balón por Málaga Bueno Hemos tenido a Van Así que continuamos con una melé Parece ser que en los primeros minutos Marbella salió enchufada ¿No Antonio? Sí, eso es lo que parece Sergio Parece que Que le quiere dar la vuelta al marcador A ver A ver cómo sigue Quedan 40 minutos Esto no acaba de empezar Falla el placaje Se cae el balón de Marbella Sube a presionar la defensa Pero El árbitro piqueta fuera de juego de Málaga Golpe a favor de Marbella A ver qué decide el 10 de Marbella Pues parece que quieren puntos Porque van ahí a Tuch Marbella salió decidida A ir a anotar puntos Y a por el partido Málaga parece en estos minutos Que aún no está No está reflejando Lo que quiere demostrar en este partido Esperamos una reacción pronto Así que vamos a una Tuch A favor de Marbella Dentro de la 22 malagueña Vamos Muy parcial Había ganado bien Marbella Pero nos habíamos dado cuenta Que el balón Iba dirigida directamente al saltador Así que parcial Seguimos explicando un poco el reglamento Parcial es cuando el balón Directamente el que saca la Tuch Se la da al lado de su equipo Es decir En este caso El jugador de Marbella Ha lanzado la Tuch Muy, muy, muy a favor Del jugador que saltaba de Marbella Por lo cual El capitán de Málaga Ha pedido Mele Así que Mele a favor de Málaga Que la gana muy bien Málaga Abre el balón Llega el balón hasta la punta Choca nuestro ala Se forma el rack Ya tenemos a Málaga formada de nuevo en ataque Balón atrás Emiliano Y patada Se saca la presión Málaga Con pequeña dificultad La agarra de nuevo Marbella Que vuelve a patear Un juego de pie Lautaro la agarra Y decide atacar Decide atacar Muy bien Ganando metros Es placado Estamos en el rack Muy bien Rorro choca Muy bien ahora Málaga Necesitamos tener la posición El balón se le cae pero sigue siendo nuestra Jero Uff Vamos a ver que es lo que pasa El árbitro está pitando No sabemos que ha pitado Hemos visto que Que el jugador de Marbella Hizo una van en el pase No sabemos si será van intencionado Si ha pitado fuera de juego El árbitro está llamando a los capitanes Puede ser que haya algún tipo de sanción Vamos a ver que es pita Estamos atentos Y ha pitado el aban Mele para Málaga Según nos llega información El árbitro Ha estado hablando con los capitanes Diciendo que se tranquilicen ambos equipos Ya que no queremos ver Juego sucio Antonio Eso es Sergio No nos interesa Pero bueno Son cosas de este deporte A ver si intentamos eliminarla Ventaja para Málaga Por lo que parece Sigue la Mele El Mele Mele saca el balón Intrajero como una bala Muy bien Jerito Si le cae el balón No parecía adelantado desde aquí Pero bueno El árbitro siempre lleva la razón Pues Mele de nuevo Aban de Málaga Mele para Marbella Vemos unos minutos Que el partido está algo parado Entre Mele y Mele Aban, aban Fallo y fallo De cada equipo No hemos comentado Que en Málaga No ha realizado Ningún cambio Tenemos A todos Vemos allí Los reservas Realizando tareas De calentamiento Aunque ya mismo Empezará el refresco Hemos robado la Mele Muy bien Málaga El 8 Abre con el medio Mele Muy bien Málaga Pero perdemos el balón De nuevo Otro fallo El balón es para Marbella Sigue el balón Marbella Con buena continuidad Patea El jugador de ellos Y RAC para Málaga Dentro de nuestra 5 Marbella presiona El balón es para Málaga Patada Defectuosa Y golpe Ha pitado golpe Vamos a ver El árbitro Parece ser Que ha expulsado Algún jugador Parece que a Emiliano No sabemos Lo que está pasando Se nos queda lejos Volvemos a repetir Que no queremos ver Juego sucio Lo que ha sido amarilla Roja ¿Ha sido roja? Ha sido roja Pues Pues según nos indican Acaban de expulsar a Emiliano Ha sido una roja directa Ha sancionado juego sucio No sabemos desde esta posición Que ha pasado Pero Ha sido expulsado a Emiliano Jugador que reaparecía Después de una lesión Suponemos que no estará muy contento Por lo cual De salir de una presión Volvemos a la jugada Que tenemos Golpe a favor de Marbella En las 5 de Málaga Y Marbella Se ve fuerte con sus delanteros Los cambios de Málaga Empiezan a prepararse Nos vemos Y se nos pone una situación Bastante adversa El juego sucio Es lo que te trae Introduce el balón Marbella Parece ser que los dos Y golpe a favor de Málaga Muy buena forma de salir De esta presión Pero recordamos Que a partir de ahora Málaga va a jugar Con un jugador menor Algo que Que no conviene Para el juego malagueño El balón no sale Se queda adentro Vuelve a la carga Marbella Muy buenos minutos Para Marbella Continúa Marbella Lanzando ahora mismo A su delantera Que es parada por Málaga Vamos al ras de nuevo Y roba el balón Málaga Le ha robado el negrito Muy bien Málaga Muy buena continuidad De Málaga Esto es lo que queremos Ver ritmo Y lo placa sin balón Esto es golpe Ha pateado ojero Para continuar la jugada Ha sido placado sin balón Esto es el golpe Y puede ser sancionable Vamos a ver el árbitro Pues parece que no ha pitado golpe Sino que simplemente ha sido Que el balón La patada fue fuera Y tenemos touch En el punto Recordamos que si patea Un jugador Fuera de la 22 Y el balón sale directo La touch se va al punto Así que touch para Marbella Que gana limpiamente Y continúa el juego de Marbella Patada atrás De la zaga malagueña Por parte de Marbella Y sube a la presión Se escapa Lautaro Muy bien ganando metros Lautaro Muy bien Lautaro Va al suelo Va al suelo Va al suelo dando ventaja a Málaga De placaje alto Va Kille al golpe Muy bien Kille ganando metros Vamos Frank Patea Mauro Continuamos con ventaja Y vamos a la ventaja Golpe a favor de Málaga Damos golpe a favor de Málaga Por placaje alto Recordamos que no se puede placar Por encima de los hombros Bueno vemos ya los cambios De Málaga preparado El balón sale fuera directo Y se van a producir los cambios Vamos a ver que cambios tenemos Ya que son 5 cambios directamente Entra Lupi Entra Gaspar Entra Galacho Entra Bochi Y entra Ángel Gómez Angelillo Sale Rodrigo Sale Álvaro Sale Luis Sale nuestro amigo Frank Francisco Kille Y sale Salva Zambrana Por lo que vamos a la touch Directamente la ganamos Rorro Muy bien Va Galacho Percute Muy bien Galacho Continuamos con el balón Seguimos jugando con nuestra delantera Y capitado Aban Pita Aban Y de nuevo Melen para Marbella A ver refresco de los cambios ¿Qué sensación tiene Antonio? ¿De qué va a suceder? Pues sinceramente espero que estos 5 cambios Le den la vuelta al partido Son 5 cambios bastante competentes No habla de que son unos jugadorazos Así que a ver Porque por ahora es la segunda parte 0-0 ¿no? Seguimos con el mismo resultado Sí 0-0 Y según vemos Más posesión por parte de Marbella Han tenido jugadas de peligro Que Málaga ha sabido quitarse De encima Así que nada Vamos a ver cómo se dan estos minutos Patada de Marbella Que recupera el balón Málaga De nuevo Lautaro Abre para la banda Continúa Nos dan ventaja Hay ventaja para Málaga De nuevo Mauro abre Va Luis Entrando como una bala Y vamos al suelo Rack bien Limpiamos Mauro pide de nuevo a los delanteros Va Rorro Se va de uno Muy bien Rorro Ganando metros Vamos poco a poco De nuevo vamos muy bien Y golpe Vamos atrás al golpe Estamos escuchando gritar ambas gradas Algo que no nos gusta Antonio Lo que estamos escuchando de ambas gradas Ya sabemos que es un derbi Un partido tenso Pero no tenemos que dejar Estas situaciones Si Porque al final Lo que consiguen Es llegar al árbitro A un límite Que tampoco queremos Es una persona Como todos los demás Que a veces tiene fallos Otras veces no Pero bueno Dentro del campo Siempre Debemos de Hacerle caso Pero bueno Muy buena patada De Lautaro Que nos coloca Dentro de Nos sitúa en una touch Dentro de 22 Así que A ver como salimos jugando Pues muy bien Correcto Antonio Lo que decías Creemos que Málaga tiene juego Para poder sacar adelante Este partido Y no necesitamos Entrar en el juego sucio Ni entrar en las tensiones Que es lo único Que nos han llevado A tener un jugador expulsado Marbella está haciendo Un gran partido En esta segunda parte Así que hasta Roba la touch Y balón Para Marbella Buena tapada De Málaga Que recupera el balón El balón Se queda en el suelo Parece que está vivo El balón Pero ha recuperado Por Málaga Vemos manos Por todas las Muy bien Angelito Sacando el balón El negro sigue Con el balón Que vamos al suelo Y un rack Tenemos que tranquilizarnos Tenemos el balón Muy bien Málaga Sube Galacho Muy bien Galacho Dentro de 22 Estamos en un rack De nuevo Es placado Nos da ventaja Y pita en golpe De nuevo No sabemos Que va a pitar Vamos a ver Que pita el árbitro No están tapando La visión Las gradas Esperemos Ve algo Antonio De que han pitado Parece que Un simple golpe Vale Golpe a favor de Málaga Ya lo vemos Porque han placado Han placado Al medio Melee Cuando todavía Existía el fuera de juego Así que Golpe por fuera de juego Vamos a la Tuch a 5 A favor de Málaga Las Tuch Que Antes hemos perdido Una En la primera parte Hemos perdido dos No están siendo Del todo claras Para Málaga Muy bien Marbella En la Tuch Pero ahora sí Luis en el aire Vamos Hay Moll El Moll Va al suelo No está claro El balón Ahora lo sacan Muy bien Joaquín Sacando el balón Va solo Pero es limpiado Por Jero Mauro puede sacar El balón Va para Angelito Que le ha desplacado En un placaje Ganador para Marbella Mauro abre de nuevo Juega con Negro Negro gana Gana metros Vamos de nuevo Al rack De nuevo abre Para la delantera Rorro en este caso Que avanza Ya estamos casi En la zona de marca De nuevo Mauro Abre para los tres cuartos En este caso Que son parados Vamos al rack No sale el balón claro Pide a los gordos jugar Tenemos un pick and go De delantera De nuevo los gordos Pick and go Muy buen defendido Por Marbella De nuevo abre Patadita Y no es conseguida Por el jugador malagueño Sale fuera Así que nos vamos A 22 22 para Marbella Ha intentado sacar rápido Quique Pero no valía El árbitro No estaba mirando Estamos pidiendo silencio A la grada De tanto de Marbella Como de Málaga Os pedimos perdón A todos los que estáis Escuchando el partido Y vamos a lo importante Que es lo deportivo Y vamos al juego Va a salir De 22 Marbella Una patada Que recupera Málaga Muy bien Abre para Jero Jero de nuevo patea Es recuperada por Marbella De nuevo patada De Quique al aire Que va fuera Así que vamos Tucho al punto Justo delante De la 22 Marbelli Parece que Tras unos minutos iniciales En los cuales Marbella Estaba atosicándonos Podríamos decir A Málaga Dentro de su 22 De su campo Hemos pasado Al campo de Marbella Ahora es El caso contrario No está siendo Un juego bonito Pero estamos En el campo de Marbella ¿No? Sí Lo que tú dices Sergio Bueno A ver si esta es Una buena oportunidad Parece que Marbella Realiza un cambio Cambio de ala Sale Oli Con el 14 Y entra con el 22 Nuestro amigo Juan No es argentino Pero es de Ronda Un buen chaval Desde aquí Mando un saludo A Ronda A todos nuestros amigos Que nos están viendo Desde allí Vamos Juan Y bueno Vamos de nuevo Al juego La Tuch de Málaga Otra Tuch Que no Que no dominamos Y vamos Nuevamente Vamos Nuevamente A Melee Ya que ha sido parcial Y el capitán De Marbella Pidió Male Melee a favor de Marbella De nuevo la posesión Para Marbella Introduce el balón Sale bien Balón sigue con Marbella Jugando en su 22 Que patea Muy buena patada Detrás de la saga malagueña Gaspar recoge el balón Y patea La echa La echa afuera Y vamos a Tuch Dentro de la 22 Malagueña Muy buena jugada De Marbella Vamos a ver ahora Cómo se defiende Málaga Marbella se está viendo fuerte En Tuch A ver si Esta la podemos recuperar Antonio Pues sí Igual que estábamos Hace nada En sus 22 Ahora están ellos En las nuestras Con Tuch A favor Así es el rugby Ha sido una muy buena patada De la apertura Marbella Pues venga Vamos al juego Va arriba Marbella La vuelve a ganar La Tuch Abre Viene buscando la banda Recordamos Que tienen superioridad numérica Por parte de Marbella El balón sale Trastabillado Pero sigue en posición De Marbella No tienen el medio melee Así que Piden delantero Van a chocar en pick and go Marbella Pero es muy bien defendido Por Málaga Marbella de nuevo Al pick and go Trabajando en delantero Abre Marbella Es bien placado El jugador Y pescado Balón para Málaga El santo Muy bien Nanuk Seguimos Málaga Y pita el árbitro Vamos a ver que ha pasado Golpe a favor de Marbella No sabemos que ha pasado Por parte de Málaga Creemos que Ha placado en el ras Ha golpeado en el ras Por lo cual Golpe a favor de Marbella Van a ir a la touch Y de nuevo entran dentro De nuestra 22 Peligro para Málaga Touch a favor de Marbella Queremos recordar que Marbella Está siendo fuerte en la touch Por eso ya no busca No busca ni ir a palo Y ganar tres puntos Sino que están buscando el ensayo Porque se ven fuertes en touch Lógico ¿no Antonio? Así es Sergio Sinceramente Marbella Me está sorprendiendo Está poniéndole las cosas Bastante difíciles a Málaga Y te recuerdo Que el marcador En esta segunda parte Sigue 0-0 Seguimos 18-3 Así que A ver como Parece que La tiene Marbella Está jugando ahí En 22 A 10 metros La saca Quieren jugar con los Bucks Entra el 12 Es parado por la defensa de Málaga Siguen abriendo La apertura Pisa para adentro Se corta Golpe para Málaga Por retenido Pues muy bien Buena oportunidad para salir Buena defensa de Málaga Y esperemos jugar en su campo ahora Pues sí ¿Para qué engañarnos? La mejor forma de salir de la presión Es con un golpe Así que Golpe a favor Del CRM Tenemos que decir Que en esta segunda parte Estamos viendo Siguen habiendo cambios de Málaga Van a entrar ahora James y Manu Sillero Salen Mauro Calle Y Manu Paniagua Como estamos diciendo Esta segunda parte Estamos viendo una segunda parte Más pareja que la primera parte En mi opinión Málaga no está realizando El juego que quiere realizar Y por su parte A Marbella Lo veo muy bien situado En el campo Lo que está provocando Todas estas ocasiones De salir con puntos Para Marbella Vamos Málaga Saliendo la presión Esta vez viene la touch Se le cae el balón a Bochy Lo que le da ventaja A Marbella De Mele Posesión para Marbella Marbella abriendo Lo placa Lo placa Fuegan al suelo Ventaja para Marbella Ventaja para Marbella De golpe Sigue Marbella Con la posesión Van al choque Son placados Málaga en defensa Sigue Málaga Vamos al golpe En Marbella Había fallado En el pase atrás Y vamos de nuevo A un golpe A favor de Marbella Prácticamente La 22 malagueña Si siguen como Como hacían Seguramente Buscarán la touch Intentando buscar Punto de nuevo Málaga está sufriendo En estos minutos Efectivamente Van a touch Va fuera Ha salido fuera Así que 22 Hay que decir Que es lo mejor Que le podía haber pasado A Málaga Tenemos salida de 22 Para Málaga Ya que el balón Ha salido directamente Por atrás Salimos de 22 Buscando la parte trasera De Marbella Presiona Málaga Ha agarrado muy bien Marbella Ese le cae el balón Continúa Se va Lupi Se va Lupi Y aprovechando El fallo marbellí Ensayo de Lupi Para Málaga 5 puntos Más Ensayo de Lupi Muy buena incorporación De este De este De este tío Que Que vino hace Un par de semanas Sergio La semana pasada Se estrenó Con tres ensayos Contra arquitectura Y hoy parece Que no es para menos Empieza por uno Es verdad Que lo estamos siguiendo Desde el partido anterior Fue sonado Su incorporación De que se venía A domiciliar Su nuevo domicilio Va a ser en Málaga Y contactó Con el club Y bueno Que decirte Con el estreno Del fin de semana pasado Y el de este Que acabamos de ver El ensayo Gracias por venir ¿No? Claro, claro Si vienes así Eres bienvenido En cualquier lado Bueno Vamos a la transformación Esta vez Lautaro Calle El hermano Emiliano Recordamos que Emiliano Fue expulsado con roja Así que a ver Lautaro Patea Y El viento Se la lleva fuera Así que no sumamos puntos Pero bueno Recordamos que en estos momentos Vamos 23 a 3 Recordamos que son Tres ensayos De Málaga Y cero de Marbella Lo que esto Sitúa ahora mismo Que Málaga Tenga el punto bonus Recordamos que estos puntos Son importantes Para la siguiente fase Si ambos equipos Se clasifican Ya que se arrastran Los puntos entre ellos Pero bueno Marbella no ha dicho todavía El final del partido Así que Patea Se nos cae a Málaga La recupera Marbella Están dentro de 22 de nuevo Vamos de fallo en fallo Que son aprovechados Por ambos equipos Marbella de nuevo A la percusión Continúa el balón Para Marbella Y se le cae a Marbella Ha pitado el árbitro Que se viene Se viene a la ventaja De la van de Bocci Así que A van para Marbella A favor de Marbella Melee Como estamos comentando El partido no está siendo bonito Sino fallos de un equipo Fallos de otro Son aprovechados Por el equipo contrario Y parece que está esto Un poco en el aire ¿No? Así es Sergio Parece que Aunque de momento Málaga Se está aprovechando Mejor de los fallos Del rival Pero Ahí está Marbella Nunca te puedes confiar A ver cómo sale Jugando Marbella Ahí Pisando las 22 Del equipo de Málaga Bueno Parece que la Melee No estaba estable Vamos de nuevo A formar Están siendo Muy igualitarias Cada equipo Gana la suya Introduce Marbella Muy estable Marbella Marbella Continúa con el balón La tiene Tiene la posesión Y abre Juega con la línea Marbella El centro Percute Y es parado Rápidamente Muy bien Málaga en defensa Están dando ventaja Para Marbella Golpe Golpe de Málaga Golpe a favor De Marbella Pide Marbella Melee Se ven fuertes En su delantera Hay que decir Hay que decir Que Marbella Lleva ya Cuatro golpes A Tucho Y este Que podrían ser 15 puntos Arriba Así es Sergio Lo que te he dicho Antes Que no están aprovechando bien No están aprovechando bien Los fallos de Málaga Al contrario Que Málaga Que sí Pues la diferencia De puntos Ahí la tiene 23-3 Melee Melee Marbella Poniendo en apuro En apuro a Málaga Sigue Marbella Patadita 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 hacia el ala 10 minutos 10 minutos De partido escaso No le queda otra Que jugar Porque 3 puntos 3 puntos No creo que llegue A la diferencia De 20 Que le saca Ahora mismo Málaga Pues vamos de nuevo Al juego Va a introducir El medio melee Marbella Melee formada Introducción de balón Vuelve a avanzar Marbella Vuelve a avanzar Marbella La saca Se va el medio melee Que ha esplacado Continúa con la posición Marbella Sigue Marbella Al pick and go Continúa Marbella Con el pick and go Su delantero Continúa Marbella Málaga aplacando Muy bien En defensa Cambio de juego De Marbella Se escapa del primero Pero ha esplacado Continuamos Dentro de la 22 Acosa Marbella Y es robada Por Málaga Balón para Málaga Gaspar Y lo placa Parece que ha sido Placaje alto Pero no se pita Continúa el balón Con Marbella Falla en el pase Pero bien Busca Busca el juego A la mano Nanuk Continúa Nanuk Ganando metros Patea Nanuk Para Lautaro Y casi llega Lautaro Touch Para Marbella Salimos de la presión Muy bien Quitamos el peligro Y volver a tener Posición Marbella En sub-22 Con una touch Sabemos que están fuertes en touch A ver si Málaga Puede robar una O algún fallo de Marbella Que pueda aprovechar Málaga O por su otra parte O por su otra parte Marbella La gana y continúa Con la posesión Vamos a ver El árbitro para el tiempo Vale, están esperando Un jugador de Marbella Que parecía que Tenía algún tipo de daño Pero parece que está bien Se incorpora Se incorpora a la touch Y vamos de nuevo al juego Y parcial Parcial ha sido muy clara Hacia el lado de Marbella Así que el balón Cambia la posesión Balón para Málaga Se reúne Málaga Para pedir Y vamos a la touch Touch para Málaga Vemos que quedan ya Menos de 10 minutos Balón para Málaga Va Galacho Va en la primera torre La coge bien Luis Van al suelo Balón para Málaga A posesión Joaquín Percute Llega Rorro al apoyo Limpia el rack Abre de nuevo Jero intenta Parangelillo Qué buena Buena Qué buena jugada Qué bien De nuevo Málaga Continúa Entramos dentro La 22 Marbellí Seguimos con la posesión De balón Bien jugamos Con los delanteros Rorro Y ha pitado Pantalla El árbitro pita Pantalla Puede ser que hubiese Pantalla Por parte de otro delantero De Ángel Y para el tiempo Hay un jugador De Marbella En el suelo Vamos a utilizar Estos minutos Para recordar Mañana tenemos Partido de nuevo De Club Rubí Málaga B Donde el capitán Es Nacho Que le mandamos Un saludo Esperemos que mañana Vayan a por todas Contra Córdoba Y se traigan los puntos De Córdoba Así es Sergio Deseamos mucha suerte Mañana Yo estoy en la convocatoria Así que supongo Que será un bonito partido También Lo pasaremos muy bien Como tú dices El capitán Este año del B Nacho Guerra Y bueno Menos un par de lesionados Como son José María Maestro Y un par más Yo creo que Estamos con todos Vale Pues le mandamos Un saludo a Maestro Y venga Continuamos con el partido Le deseamos toda la suerte Mañana Al Club de Rubí Málaga B Marbella Recupera el balón Vamos Marbella Patea Para quitarse la presión Acoge Nanus Atrás Que patea Balón alto Patada a seguir Patada a seguir Marc Pita Marc Recordamos que cuando el balón Viene de aire Y un jugador dentro de su 22 Canta Marc Es un golpe franco Vamos Marbella decide jugar Es robado el balón por Joaquín Tenemos la posesión James J va al choque J va al choque Hay lucha De pie Vamos al suelo RAC para Málaga Seguimos con la posesión Estamos dentro de sus 5 Muy bien Málaga Vamos al choque Limpia Galacho De nuevo coge el balón rápido Vamos al choque Y No No pita ensayo Parecía que era ensayo Pero no pita Así que Mele para Málaga No ha pitado ensayo Y Mele para Málaga Estas situaciones se dan Cuando entra la zona de marca Y el otro jugador Planta la mano por debajo Para que tú no apoyes Sobre la zona de marca Así que Mele para Málaga Mele importante de a 5 Para mí una de las Mele más importantes del partido Ya que estamos acabando Y podemos conseguir puntos Estamos dentro De la 22 Marbelli Ya tenemos formada la Mele Introduce Bien Málaga Continuamos Abre Málaga Lautaro para Jero Jero para Gaspar Gaspar para Lupi Y ensayo de Lupi nuevamente Vaya chicos Ah no Nanuk Perdonad Perdonad mi equivocación Ensayo de Nanuk Otro jugador muy parecido a Lupi Alguien que tiene un cambio de ritmo Que como lo dejes No lo ves Así que nos alegramos mucho De nuevo ensayo para Málaga Antonio ¿Qué opinas? Sí Como bien viene diciendo Nanuk Es un jugador rapidísimo Es un chaval de 21 años Así que Juventud no le falta Y yo diría que Máximo anotador El año pasado De nuestro equipo En división de Norvés también Y Y a ver este año Pues creo que está La cosa Un poco más disputada Joaquín Pichi También lleva como 6 ensayos El tipo juega de 8 Y siempre Siempre se levanta Y O incluso Con la melé La sigue para adelante Y pues Falla la patada Lautaro Calle Pues nuevamente Ha fallado la transformación Lautaro Unas patadas muy escoradas Pero bueno 28 a 3 4 ensayos de diferencia Lo que Málaga puede estar asegurándose Su punto bonus Se puede asegurar su punto bonus Así que Vamos al saque de centro de Marbella Saque de centro Que agarra nuevamente Rorro Muy seguro en el aire Gran jugador Entra solo Gana muchos metros Gran continuidad de Málaga Pero es parado ahora Joaquín Patea Patea Manus Y a otro Hay que darle las gracias Pues sí Sergio La verdad que Hay que estar Hay que estar agradecido Porque este chico Es una maravilla Bueno Vamos a la A la touch Muy seguro Marbella Que vuelve a ganar Esa touch Vamos Marbella con la posesión Van al golpe Málaga los frena Y golpe a favor Por retenido Golpe a favor de Málaga Por retenido Golpe que está bastante centrado Vamos a ver Que pide nuestro capitán Y parece ser Que nos atreve Vamos a ir a la touch Vamos a la touch Vemos que el tiempo Del marcador ya está cumplido Deben quedar pocos minutos Así que Málaga Se ve ya arriba En la puntuación Y decide Que busca más puntos Tenemos Melee Perdón Touch a 5 A favor de Málaga Buena hora Para desquitarnos Y tener una buena Una buena touch Vemos ya Galacho con el balón En las manos Sube arriba De nuevo Sobrino Que la gana Muy bien el Moll Muy bien el Moll Empujando la delantera Malagueña Entramos en sus 5 Vamos a entrar Y ensayo de Málaga Muy bien estos delanteros Querían irse con este ensayo Y lo han conseguido 5 puntos más Que ya notamos Ahora los 8 delanteros de Málaga Lo que te comentaba antes Sergio Yo sabía que en un momento u otro Málaga en la segunda parte Iba a pegar un cambio Venimos haciéndolo muy bien Durante mucho tiempo Y aquí se ve reflejado ¿No? Vamos a ver La patada va a ser en el mismo sitio Pero bueno Tenemos que hablar de que estos 5 puntos Son importantísimos para Málaga Para situarnos en las posiciones de arriba de la tabla Y recordamos que si Marbella finalmente Que le deseamos lo mejor Entre dentro de los 6 primeros clasificados Estos puntos los arrastramos para la siguiente fase No ha podido ser de nuevo Y se pita el final del partido Gracias a todos los seguidores Gracias a todos los espectadores Y esperamos que os haya sido un buen partido Que os haya gustado Y nos vemos otro fin de semana Gracias a todos los espectadores